Lo último en Noticias Caracol. La inseguridad es una nueva preocupación en tiempos de coronavirus. Después del robo este fin de semana a varios apartamentos de un edificio del norte de Bogotá, delincuentes armados asaltaron esta tarde una joyería en un centro comercial de la capital del país. En minutos ampliaremos esta noticia. Jorge Alfredo. Así es, Malú, pero comenzamos con los anuncios que ha hecho el gobierno esta noche sobre aislamiento y también sobre un tema muy polémico, el día sin IVA y la reactivación económica en medio de la pandemia. Rubén Darío Bayona, ¿qué dijo el presidente esta noche? Jorge Alfredo, buenas noches. El presidente Iván Duque ya trazó la hoja de ruta de lo que va a pasar después del primero de julio y es mantener por dos semanas más el aislamiento preventivo obligatorio, es decir, hasta el 15 de julio, manteniendo las actuales excepciones y también dejando en manos de los mandatarios locales la gradualidad de acuerdo con las dinámicas de lo que ocurra en sus territorios. Las condiciones actuales que tenemos del aislamiento preventivo obligatorio, donde estamos recuperando vida productiva, donde se está avanzando también en la apertura de comercio, se va a mantener la norma tal como está hoy hasta el día 15 de julio. Lo hacemos pensando en esa gradualidad que se está dando en las regiones, lo hacemos también considerando que dentro de esa gradualidad van entrando espacios de comercio, que algunas ciudades que han tenido crecimiento de los casos de manera muy acelerada también han tomado medidas para que esa gradualidad sea un poco más lenta y con muchísimas más precauciones, o también donde hemos tenido que tomar medidas drásticas y donde no dejaremos de tomarlas en la medida que sea necesaria. Y sobre esa gradualidad de la que habla el gobierno nacional, dice el presidente Iván Duque que si así los alcaldes lo solicitan ante el Ministerio del Interior, se permitirán más planes pilotos, sobre todo en aquellos territorios donde hay pocos casos de COVID-19. Que en municipios con baja afectación de COVID también le daremos espacio a que los alcaldes soliciten esos pilotos para ver cómo funciona el distanciamiento físico, los procedimientos de presencialidad en restaurantes, en culto de distintas manifestaciones religiosas y también haremos algunos pilotos en materia de entretenimiento. El presidente también reconoció algunos errores que se registraron en el primer día sin IVA. Lo que ha dicho el mandatario es que van a hacer la respectiva evaluación y que lo van a anunciar en los próximos días al país, pero también hizo un llamado sobre la importancia del comportamiento ciudadano para esta reapertura económica. Un dato que ha dicho el presidente Iván Duque y es que durante el puente festivo se impusieron más de 11.000 comparendos en el país por violar la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Jorge Alfredo. Pues Rubén, horas antes de estos anuncios que usted nos acaba de presentar, el presidente Iván Duque había dicho que el aislamiento no puede ser indefinido. Además, defendió a capa y espada en un evento la reactivación económica en el país. No puede existir un falso dilema entre la salud y la economía. Así defendió el presidente Iván Duque a las empresas y lo que implican para el desarrollo del país en medio del COVID-19. Pero hoy el reto que tenemos es asimilar que en nuestra sociedad estar permanentemente e indefinidamente aislados no es viable y que es nuestra cultura ciudadana con el espíritu empresarial, con el espíritu de todos por generar oportunidades como vamos a salir adelante. Para el gobierno las empresas también son víctimas de esta pandemia y no antagonistas. Por eso aquí hay que salir de esos debates anacrónicos, ideologizados, politiqueros, pueriles, anodinos que le han hecho daño a América Latina y a nuestros países. Ahí que va la cuarentena de tres meses. Sobre estas imágenes que causaron la indignación y la dura crítica en el primer día sin IVA, señaló que se tomarán los correctivos necesarios para el 3 y 19 de julio. Vimos comportamientos que no queremos volver a ver, de personas que no tuvieron conciencia, que entraron como hordas a establecimientos de comercio y establecimientos que de pronto no tomaron todas las precauciones. Pero hay que aprender de lo bueno y hay que aprender también de lo malo para que no se vuelva a presentar. El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá también le salió al paso a quienes, según él, adelantan una campaña de desprestigio contra las empresas. Que busca presentar a los empresarios y a los microempresarios como una serie de verdugos chupasangre, que lo que son son unos explotadores sociales movidos por el egoísmo personal. Es que no comprenden que aquí es donde está básicamente un elemento de equidades. De acuerdo con la Cámara de Comercio, 10.000 MIPIMES se crearon durante estos meses de emergencia por el COVID-19.